De Córdoba hacia el oeste y a la vera del camino Escuadrones militares, del ejército argentino Y del paredón del dique, bajaré bien despacito Costeando el río Suquía, pasando por diquecito Saliendo de Malagueño, por el camino de tierra Voy cruzando por el campo, inibizando las sierras Desde el norte de Villa Allende, pasando por Dumesnil Llegaré hasta las Pilecas, de niño allí fui feliz Ya no se quema en los hornos, tus canteras son lagunas De aguamansa que reflejan las estrellas y la luna Si quiere bailar paisano, es simple mi chacarera Dedicada pa' la gente de la Villa de Calera Como decirte Calera, que te respeto y te quiero Portal de las sierras chicas, tu parque hotel fue el primero Cucinas, moleta y bamba, capilla vieja el molino El río, el dique Malpaso y el balneario del chorrito Recuerdo en mi juventud, con amigos fui a bailar A tu club del Esportivo y en el Calera Central A la Virgen del Rosario, en su fiesta patronal Con mi copla y mi guitarra, quiero volverle a cantar Ya no se quema en los hornos, tus canteras son lagunas De aguamansa que reflejan las estrellas y la luna Si quiere bailar paisano, es simple mi chacarera Dedicada pa' la gente de la Villa de Calera Gracias por ver el video